Qué feo, ¿qué te gusta? Sabes, yo no sé de nada. ¿Cómo es Kevin? ¿Cómo dice el niño? No, lo que pasa es que el niño aprende como hoy el papá y la mamá. Ajá, sí, mi amor. Sí, como Michael, ¿qué le estaba diciendo ese día al ángel? ¿Cómo hacía Michael? ¿Cómo hacía Michael? El ángel, lo dijo. A ver tu cosita. Ajá, ajá, ajá. A ver que él me era una cancioncita. No crean de que yo fui de eso. Pero el niño hacía otra cosa. Por eso duérmelo bien en la noche. ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía Cata? Que lo diga la Cata, pues. Porque el niño estaba sentado ya. Ajá, ajá. Le preguntamos a nosotros, ¿Quién te enseñó? Mi papá. Es mentira del diablo, dijo la carita. Bueno. Entonces Kelvin, ¿nos dirigimos para dónde? A ningún lado. Pero esto todavía no. ¿Cómo está el rollo Kelvin? La pura tos al cien. No, o sea, el rollo de decir que hay posiblemente una persona que te echa la mano y todo eso. Pero, ¿cómo estás explicando? Bueno, a mí me dijo, este... Esa muchacha me dijo que si yo me quería ir para México. Ajá. Y yo estoy pensando si irme a finales de este mes. Igual, yo creo que la Sara también dijo que quería. Antes de que lo despide. Acá se va a ir. Como me dijo la Sara, tal vez la muchacha la recibía allá. Porque la Sara también quiere ir. No, pero es que mire pues, yo pienso que la muchacha usted lo quiere para marido. Yo le iba a preguntar eso. Ajá. ¿Para qué te quiere la muchacha allá? Porque ella ahorita es su novia. Ajá. 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 Pero ella es que en qué parte de México está? Este... Ay, se me olvidó en qué parte de México está. Puebla dijo. ¿Ah? Puebla creo que. Puebla, creo que dijo. Ajá, sí dijo. Ajá, Puebla. Ajá, Puebla. Ajá, Puebla le dijo. Y así como nosotros aquí de Guatemala podemos ir a México así sin tener pasaporte, ¿no? ¿Dien sabe eso? No. Yo lo único de que sé, es que anduve un tiempo por allá. es de que si alguien quiere visitar a México quiere andar por unas 6 horas o 12 horas tiene que pagar ahí en la aduana usted solo cruza el otro río hay una caseta y usted va a firmar papeles y todo ahí para que tenga usted un permiso para ir a visitar con todo el carro no se puede, o sea por el puente una vía principal no se puede puede entrar uno hasta llegar ahí en tal agarita y ahí le platica que va a hacer a que va y todo eso si uno va de turista, dice uno que de turista va a ir a conocer lugares ahí solo por un par de horas y ya y ahí le hacen firmar los papeles y todo eso que si aunque la migra adelante lo agarren usted lleva un documento de que usted solo va por por tantas horas, o por un día, dos días más o menos así creo yo, si es cierto y Kelvin entonces vos te vas a volver ciudadano o residente de allá, si claro ya cuando venga hablando va a decir oh que onda compa que onda wey dame un refresco dame un refresco embotellado ya no voy a decir ah bueno te refresco wey y cuando va a decir dame una bush ya como la de eso como allá en México creo que solo es la cerveza tecate creo que estaba ahí dice caguama, tecate, corona pero mala tecate la caguama no es la caguama la caguama modelo caguama la más famosa ya creo yo caña pues no es cierto, si se llama una cerveza no, no es cerveza, es guaro es guaro hasta la cañita yo no sé de cerveza hasta la cañita trae adentro si te comes el canuto ya ahí trae el pedacito de caña y si uno se come ese pedacito de caña se mola queda tendido uno será, me dura poner bien bola allá, allá cachastelo como allá ese agua ardiente vienen en botellas de plástico y como los tiran los muchachos en la calle los que toman botellas ahí están los pedacitos de caña adentro si usted tiene ganas y lo saca y lo muerde y es puro viejo ácido amargo o algo así a mí me gustaría y México y yéndose aquí por Tecumama está como a cinco o seis horas si ahí está cerca un mes y ya pero ya yéndose por lo que es la frontera o sea, si Tecumama es la frontera también con ellos pero lo que te quiero dar a entender es que por Huehuetenango está retirado está como a doce horas de camino y aquí hasta allá podemos ir a Huehuetenango a la frontera de allá la Mesías creo que se llama a la Mesías si va o no? como se llama? si va pero para la Mesías hace uno más tiempo porque para allá son doce horas de camino para allá está más lejos si me imagino nosotros iríamos pero aquí a Portecumama en caso de que vos te quisieras ir yo empiezo a hacer estos videos verdad? porque si a Kelvin le logra pasar a él que no me va a echar la culpa a mí de que tal vez no le culpa yo lo enjante o algo así ya y si lo violan o que haces con él allá ya va a ser con su gusto y su gana no? y otra de las cosas de que mire pues Kelvin se va a ir digamos con una novia ajá entonces dígame porque esta muchachita que acá también dice que si te vas vos me voy yo también como está la cosa ahí? un poliamor un poliamor si la Sara dijo que se iba a ir va Sara? si es que me yo a veces me quiero ir para México pero es que Kelvin se va a ir de marido de una muchacha y usted como va a ir ahí? sí ella va a ser la que les va a cocinar ajá ajá pues si pero de que va a ir a hacer algo va a ir a hacer algo si porque si no nos va a ir usted y Kelvin de de mariachis loco no porque de repente la Sara por allá se consigue a su mexicano güem mexicano y después va a venir hablando cómo cómo van a venir hablando ustedes Sara es de bebé eso es es para que cada cada país tiene su acento este Sí, cada acento en el idioma o en el habla. Kelvin, cuánto tiempo, la pregunta acá, cuánto tiempo llevas hoy viendo a esa persona principalmente, porque no se habla de ayer hasta hoy. Llevas menos de 24 horas y ya se quiere ir para México. Sí, porque dijo que si ahora le iban a dejar, ahora se iba. Ajá, sí. Tú eres un enamorado rápido. ¿Y para llegar ya no le ponen atención a la muchacha? ¡Todo bien! ¡Todo bien! Muy fiel. Yo lo que le dije a Kelvin y lo digo acá, le digo yo lo puedo ir a dejar. Y me regreso, yo estando aquí y él me dice mira venga a traerme. Le dije si lo siento mucho. Vengo corriendo. Ya no regreso ya por Kelvin. Vengo corriendo ya. No, porque la Sara va a encontrar un mexicano por allá. Sí, la Sara y yo. Estas muchachitas todas. Igual los dos. Si lo dejan tirado a Kelvin, yo lo recojo. Es que me vaya a lavar mi ropa. ¿Pero media vez lo mantiene? Qué fregaba Kelvin. Media vez ella trabaja y usted lava la ropa. No hay pena. Si se confía a la Sara, le quitas a su marido mexicano allá abajo. Uy, no. No, pues sí, así está el detalle. Entonces Kelvin, esto no es casaca de que vos pensaste... Yo estoy en cine para México. Legalmente sí. Sí. Ya está decidido. Ajá. Pero, o sea, vos te vas a ir de marido de esa muchacha. Ajá. Porque decís que ahorita actualmente son novios. Ya llevan bastante tiempo. Veinticuatro horas llego. En México hay buenas personas. O sea, así como lo hay en Guatemala hay buenas y personas, por ejemplo, malintencionadas. O sea, en todo el mundo hay así, en cualquier país, ¿verdad? Y esto no, con esto que digo tampoco quiero dar a entender de que todos son malos. No, porque hay personas buenas, pero también así como hay personas tramposas. Hay de todo en este mundo. No, pero como digo, este... Hay personas que son buenas. Bueno, eso en todos lugares está así de que... Por eso, ajá. Hay todos lugares aquí, como en México, en los estados, donde quiera. Hay buenas y malas. En Europa, yo me acuerdo cuando anduve un tiempo ya por parte de Europa. Ajá. Sí. Sí. Qué pato, no tienes tu nariz roja, pero sí da ese buen chiste. Ajá. No, eso es mentira, muchachos. Qué país te gustaría visitar a vos, Kelvin? A mí. Ajá. Ajá. A mí más que todo como México, Estados Unidos. Los dos lugares que yo, bueno, quiero más o menos. Canadá no quería ir a ver. No había mucho frío. ¿Qué país le gustaría conocer? La verdad no tengo idea, pero es que yo de países no conozco, dijo. O también allá en Venezuela me gustaría conocer. Tal vez porque no estoy acostumbrada, digo yo, a salir. O en Colombia, pues sí. Y si nosotros tampoco estamos acostumbrados porque de Guatemala no perdamos. Porque incluso a mí también hasta me ofrecieron de que me iban a ayudar en irme para los estados. Ajá. Que me iban a ayudar con el dinero y todo, ah. Pero en realidad yo a la persona la conozco nomás así de, por videollamadas y llamadas, verdad. Pero ya así que diga, yo lo conozco en persona. Miren pues. No, no sabe cómo es. Normalmente, o sea, sin ofender a nadie, la mayoría de acá del jabalí, estoy hablando del jabalí, no de todas. A las muchachas o a las mujeres que las mandan a traer, verdad, que no sea familiar, o sea, que sea un conocido o algo así. Las llevan de aquí para allá, pero según con la condición es de que se vayan con ellos de mujer. Directamente. No le plantearon eso a usted así conscientemente. Ya vio, no son casacas. De una vez les quitan, ya saben cómo, ah. Y por ese motivo es de que yo no me voy y otra de que, o sea, o sea, no, mi conciencia no es de dejar a mis hijos abandonados, ni a mi madre pues. Yo desde pequeña he estado con mi mamá, dijo, no me he separado de ella en ningún momento más. Y yo digo que yo no. Esa es la muchacha que le enseñara quién es. Esa, ella, eh. Esa. Pero no es familia de Kelvin ni la verdad de las coñas. No, 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 la vamos a mostrar. Esa no sabe cómo es la persona. Yo no sé, a mí no me... Va, ni nada para Kelvin. Ahí mira vos Kelvin, si te hacen chucho por allá o tamalo o qué sé yo. Tacos o qué pucha. En este caso, pues, está bien, yo no digo nada. Pues es igual, es muy vida de Kelvin, ¿verdad? Ella, pues, por lo que se ve, es de que es un poquito mayor que vos. Pero él dice que no le importa. La edad no importa. La edad no importa. La edad no importa. La edad solo es un número, ah. Ajá. Porque uno se quiera y qué pucha. Pues sí, alé. Hay que buscar los copis, todo esto. Qué malo. Es como me lo has enseñado y el tío. Ajá. El tío por el mañón. Por Kelvin vamos a ir a conocer nosotros varios lugares. Gracias, Kelvin. Sí. Nos llevas Kelvin allá. Tal vez solo a tronarnos. Sí, seguro. No, este... En este caso, sinceramente, yo no sé qué pensará Kelvin, pero... Ustedes ya es muy decisión de él. Yo, como le di, Kelvin, tenés que hablarlo bien en tu casa. O sea, con... Con la Kaylee y con... Con... Con tu papá más que todo. Porque viera que yo conozco un muchacho de ahí de... Delantea que él cada poco se va para México, regresa y baila. Solo así. ¿Es coyote o algo así? No. Solo podría ir a chilear. Ajá, solo podría ir a pasear, eh. No creo, eh. Bien. Algo ha de ver ahí en medio. Pero él tiene mujer o no tiene nada? No, él no tiene mujer o no tiene nada. Sí, pues es que uno sin mujer uno se va y se viene donde quiera. Él cada poco se va para México, vuelve a regresar para acá. Pero ya, como dijo Cata, el que ya tiene mamá y hijos y todo lo que mantener, quiere ganar irse uno por ahí y venir. Sí, porque imagínese allá nos ha estado y si por gusto se va uno también. Porque allá, si uno no trabaja, no tiene dinero y no come. Entonces, igual que aquí va, si uno no trabaja, no tiene como mantener a la familia también, eh. Porque varios se han ido y han estado por ahí y en realidad a veces uno busca lo mejor, eh, pero... Sí, porque yo conozco uno de mis amigos que están allá nos ha estado, ya tienen más de nueve años que se fueron para allá y no han hecho pero nada, pero ni un carro, ni un terreno, no han comprado. Porque como allá nos ha estado, creo yo que hay de esos barra show, ¿no? ¿Cómo le dicen? Club o algo así. Ajá, y se meten ahí, casi solo ahí se la pasan, miren, y cuando se la pasan solo ahí, este... Buena papa suelta. Ajá, y como ahí las mujeres tienen que ser algo cariñosas, porque como llegan de donde quiera, llegan de Colombia, de Brasil, de donde quiera, dicen que llegan de Argentina, de Guatemala. Ya, ya me imagino que Kelvin solo ahí pasaría el jodido ahí, solo en esos barra show. Ajá, ajá. Solo ahí pasaría Kelvin Zampano. No, y como dicen que ahí solo la entrada, hay en unos lugares, les contaron a Miki, solo la entrada se paga ahí. Ah, pero ya te imaginas. El licor adentro, pero la entrada sale carísimo, no creas que va a salir. Pero imagínate. No sé que te vayan a dar fiado. Pero un brinquito, ¿qué? Ah? Si quieres echar salto al tiro, tienes que pagar esto. Ah, eso sí es extra. Ya ves. Pero ahí la bebida y todo, así, la entrada sí la tienes que pagar. Y el licor sí creo que ya es regalado. Puede ser el salto del tiro. Ah, porque usted está pagando lo más o la entrada voy a tomar, pero ya si le quiero ir a encaramar. Ajá. 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 No tiene que pagar aparte. Bueno, pero al final de cuentas hay posibilidades, no estás seguro, bueno, ya casi vamos a finalizar. Hay posibilidades de que Kelvin, este, se vaya para México. Hasta el momento no estás seguro nada. Pregúntale de que, bueno, es que la verdad, tal vez las personas no, es que esto es casaca. No, bueno, menos, yo estoy consciente de que no. Vi la foto de la persona esa, de la muchacha, porque no sé, se me olvidó el nombre, perdón. Y, pues, este, hasta el momento ellos se van a platicar bien, bien, qué se van a hacer. Yo lo que voy a hacer, pues voy a hacer favor e irlo a dejar allá a México. Pero yo estoy empezando a grabar videos, ¿por qué? Para que después no digan, ah, es que obligaste a Kelvin ir a México, que mira, ya lo violaron y todo eso. ¿Qué palabra? No, o sea, yo estoy grabando para que después no me digan. Ya cuando yo era Kelvin iba a venir caminando algo así, ¿ves? Todo así. Ah, no, yo tengo que caminar socado entonces. Así está el detalle. Y, pues, no nos vamos a dejar este video hasta acá y, pues, sin más que decir, pues, nos vemos. Muy bien, tío. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.